¡Buenos días a todo el mundo! ¡Que estamos de nuevo en el Indie Visual! ¡Pero seguir con las aventuras de Esna! Y su salvada... Salvación del... Salvación, salvación del mundo. Que quiere salvar el mundo. ¿Qué es eso? Ah, es un gato. Creía que la cabeza estaba arriba y me estaba confundiendo mucho. Creía que tenía dos bocas. En fin. He estado mirando un poco para ver el tema de las habilidades. Para ver qué habilidades de movimiento me quedaban por conseguir. He intentado no hacerme spoilers ni nada por el estilo. Pues es un poco difícil porque por algún motivo no hay wikis súper completas de este juego. Yo creía que tendría bastante más éxito. Pero parece que no. El tema está en que la última habilidad de movimiento más harta me la dan casi al final del juego. Justo antes de enfrentarme al boss final. Voy a ir a hacer esto. Voy a intentar a conseguir estabilidad porque no quiero estar 15 minutos intentando conseguir un ring shell cuando luego con estabilidad lo puedo hacer en dos segundos. Casi me mató a alguien. Lo que quiero mirar es el mapa. Hace casi un mes que no juego, creo. Así que no me acuerdo muy bien cómo funciona este juego. Pero ya que estoy aquí empezaré por ahí aquí. Ah, sí. Esto es lo que íbamos a hacer en el siguiente capítulo. Ir a ver qué hay aquí abajo. Y luego desde aquí me puedo ir hasta el barco. ¿Es el barco? Sí. Creo que sí. Desde el barco me será mucho más fácil llegar a Puerto Maerifa por ejemplo y desde ahí ir a la torre el teleportador y demás. Y así podemos ir hasta... ¿Cómo me ha ido esto? No. Este. Y así podemos ir directamente hasta el... monte... algo... El monte algo. Tenía un nombre como se sale de aquí. No, por ahí no. Vale, aquí se viene por el otro lado. Ah. Qué bien. Mi gozo en un pozo. Preparado para zapar palurras. ¡Eh! Levada en clase. Mira, tanta gente. Qué bonito. Y me falta al menos Labardo. Creo, creo, creo que Labardo es un personaje también y por eso estoy haciendo la misión esta. Puerto Maerifa. No podía correr más deprisa que esto, ¿no? No, no creo. Y, espera, aquí me quedaban... ¿No me quedaban cosas por investigar? ¡Ajá! ¡Cierto! Esta es. Ahora vamos a hacer esto ya que estamos aquí. ¿Otro sitio donde guardar alcohol? ¿Dónde estoy? ¡Ajá! ¡Uy, uy! ¿Dónde estoy llegando ahora? Bueno. ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado el ruido ese! ¿Dónde estoy? Pero yo... Yo he estado aquí. Sí, yo he estado aquí. Yo he estado aquí. Pero... ¿Cómo de... Esto de salir del mapa es... Ay. Eso es una... Jodienda un poco. Vale. Iré aquí... Llego a... ¿Dónde diablos estoy? Esto es el reino de hierro. ¡Ah! Pues mira, fantástico. Yo tenía que ir al portal. Pues ya estoy en el portal. No he podido investigar por tema erifa pero bueno, yo es a lo que venía. Esto tiene que ser el desierto casi seguro. Tengo que volver y desbloquear esto. LAN. Pero antes vamos a ir a LAN. Como se entraban los portales así. Antes iremos a LAN e intentaremos conseguir... ¿Dónde...? ¡Ah, claro! ¡Que el templo se destruyó! Claro, tengo que re-explorar las ruinas del templo. No lo había pensado. Ups. ¿Nada? Nada. Pero todo lo que no. Pues... Pues... Yo venía simplemente a conseguir una habilidad pero parece que tendremos que explorar bastante más. Buah, la ru... el... la banda sonora. ¿Qué pasa? Espera. No. ¿Cómo? No. Yo tengo esta... No, pero... Yo no tengo para pasar por aquí, ¿no? O sea, tengo para matar al bicho, pero... Ah. Vale, pues... ¿Cómo llego a LAN? ¿Por el desierto, quizá? Igual tengo que ir al desierto, sea como sea. Vale, eh... No me esperaba esto y esperaba hacer algo más... más simple. Pero parece que no. Aquí está. Angu, Angu, Angu. ¿Cómo llego a LAN? No, ahí está. Angu, necesitamos tu ayuda. ¿Por qué estamos tan contentas? Vaya, con cuánta intensidad vienes hoy. No sé qué voz tiene esta señora. Estoy intentando ponerle voz de abuela, pero es difícil. Es por mi padre. Sufre del virus mosaico. Ah, y para eso no existe cura alguna. Y tu madre podría contagiarse. Joder, el coronavirus, madre mía, hasta los videojuegos. Pero, no hay nada que se puede hacer. Si hay una causa, tiene que haber una cura. A ver, déjame investigarlo. Investigación llevándose a cabo. Pues resulta que sí había una cura, pero se extinguió. Se trataba de una especie concreta de cordíceps, un champiñón parasitario. Se daba sobre todo en la región de Caanul, pero su principal fuente de alimento desapareció hace 16 años, arrastrando el cordíceps con ella. ¿Ah? ¡Ay! He oído arboristas decir que el cordíceps puede eliminar tanto virus como bacterias. Pero ya no existe. No se puede traer de vuelta a los muertos. Creo que me estoy cayendo en Razmi. Tengo que intentarlo. Vayamos a preguntar en Caanul. ¿Puede que alguien sepa algo? Puede que la hermana de Nuna sepa algo. ¡Mi hermana muy lista! ¡Buena idea! ¡Hola, millón! Buena suerte, aunque eso nos ayudará a resucitar a los muertos. Angu, Angu, ¿cómo llegó Alan? No, tú no. ¿Y bien? ¿Qué pasa ahora? No sé cómo hacéis para que siempre os pase algo. Es Bome, el espíritu de tigre... Es Bome, el espíritu de tigre que vive en mi farol. Sí, efectivamente era Razmi. Verás, es que puede que invocase algún que otro demonio durante mis años de juventud. Demonios menores, solo por las risas. Pero un día estaba de muy buen humor y decidí invocar un dueco... Dueoxini. Dueoxini. El cual ya no es el típico demonio. Eh... El cual ya no es el típico demonio. Es que esto es... Esto es el abuelo. El cual ya no es el típico demonio. Venga ya, ¿por qué no? ¿Qué más da? Ya ves. En fin, en resumen, ¿qué poseyó a Bome? Tuvo que matarlo y encerrar las almas de ambos en el farol. Bueno, eso es todo. Adiós, tan toda. Espera, la cosa parece grave. Ah, me da vergüenza hablar del tema delante de ti. Pues qué pena, suéltale ya. Bueno, supongo que tuve que matar a Bome porque, si no lo hacía, hubiese matado a todos los habitantes de mi aldea. Y no querías que les pasase nada malo a los demás, ¿no? No lo digas así, a ver. Tampoco es que me importase mucho lo que les pasase. Sigo a la espera de saber en qué me incumbe a mí todo esto. Ah, sí. A ver, el tema es que creía que al encerrar a Bome en el farol, había conseguido apagar la energía del Dueoxini. Pero resulta que se ha vuelto más fuerte. Ya está matando a Bome, otra vez. ¡Oh, no! Ya lo maté una vez, así que preferiría que no tuviese que volver a morir. Entonces, Angu, ¿cómo hago para liberar al Dueoxini sin liberar a Bome? Entiendo, entiendo. Entiendo, bueno, existe una manera, pero... Entiendo, existe... Oh, Dios mío, no. No puedo, no puedo. Entiendo, bueno, existe una manera, pero es un hechizo muy peligroso. Liberar a esa clase de energía demoníaca podría infligir graves daños a todo cuanto rodea. ¿Ves? Por eso quería hacerlo esto sola, Hasna. Tonterías, no hay de qué preocuparse. Podemos ayudarte. Vale, pero me enfadaré mucho contigo como alguien la palme. ¿Por qué no vamos a la base del sumero? Ahí quiero ir yo, sí. Allí hay espacio de sobra, por si algo sale mal. ¿Será tu funeral? ¿Este es el hechizo? Bueno, ya que sé. Y pase lo que pase, espero que esta sea la última vez que me interrumpís, ¿no? Ah, pues... Pues sí. ¿Cómo voy a sumerú? Bueno, pues sí, toca ir por el desierto. Es lo que me falta por explorar, así que asumo que sea por ahí. ¡Al desierto! A ver si había algo más aquí por... Vamos a ir un momento. Es verdad que había cosas que hacer con la camarera. ¡Ay, mierda! No quiero problemas, he dicho algo. Déjate tonterías, Felicity. Vaya, que campan, pero si es mi vieja colega. Mi vieja colega, ni nada. Me debes una amiguita. Va, eso es cosa del pasado. Soy una mujer diferente. Sería un escándalo que la gente se enterase de eso. Vale, vale, ¿qué necesitas? ¿Dónde está el alijo del rey de los ladrones? ¡Ay, me rompería el cuello si te lo contase! Y si no te lo cuentas, te lo rompo yo. Y pase lo que pase, después se lo romperé a él. Bueno, pues me ahorraría muchos problemas que te ocupases de él. Pero, ¿quién me asegura que podrás hacerlo? Yo. Una cosita tan dulce como tú. Dulce, ¿eh? Le va a pegarlo, ¿eh? ¡Bua! ¡Dulces y piadosos cielos! ¿Qué hay de esa información? ¡Vale, vale! Se comenta que ocultó tesoro en una meseta de las arenas de Almuta. Lo encontrarás ahí afuera, en algún rincón del desierto. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. No es mucho para empezar. Lo siento es todo cuanto tengo. Como nadie se ha mentido, te aseguro que me la pagarás. Porque estoy tan contento con campan. ¡Vamos allá! Espero que sea cierto. ¿Algo más? ¡Eh, colega! Necesito información. ¿Qué es lo que necesitas? Intento encontrar a mi hermano. Estaba luchando por el reino de hierro, pero no sé si está vivo o muerto. Tan solo quiero saber dónde está. ¿Por el reino de hierro en plan el sitio? ¿O para el reino de hierro en plan como soldado? ¿O a qué te refieres exactamente? ¿Podría darte esa información a cambio de esa espada? No puedes, es de mi hermano. Además, me debes una. Ya te la está pagando con lo del ladrón, ¿no? Te la debo a ti, no a ella. Ella tendrá que pagar a su manera. Si no es la espada, entonces necesitaré mucho más. No tenemos dinero. Entonces, ¿de qué me sirves? ¡Eh, servimos para muchas cosas! Seguro que algo que necesitas y que no puedes conseguir por tu cuenta. Pues podría ser, sí. Vale, tengo un cliente que necesita el corazón de un cherufe. ¿El corazón? No es lo que piensas, Esna. Es una criatura hecha de magna que se encuentra en la región de Caganul. Ah, vale. Sí que ni dasco ni sangra. Tan solo es peligrosa. Entendido. No se me da muy bien eso de luchar, así que no puedo conseguirlo por mi cuenta. Si me lo traes, encontraré a tu hermano. ¿Podemos hacerlo, cadera? Trata de hecho, pues. Ni sangra ni da asco. Solo está hecho de magma que quema el contacto. ¿Algo más? Vale, no. ¿Tú tienes algo? Hemos encontrado ya al menos una de las piezas. ¡Eh, Esna! Aún necesito dientes de monstruo del reino de hierro. Pues nada. Ahora tengo más habilidades. Espera. Esto era... Primero este, luego este, y luego este. ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! Una espinita clavada ha sido desclavada. ¿Algo más en este mapa? ¡No! ¡Al desierto! ¿Qué pasa? ¡Ah, pósteres! Es verdad. Bien. Este es un buen sitio para un cartel. ¡Excelente! Ahora ya no solo nos falta poner un último cartel en el reino de hierro. Pues venga. Ya no me estoy inventando voces nuevas porque sinceramente no las tengo. Es que no las tengo. No sé si voy a recordar cómo se pelea. Pero como esas partes las corto, os dan igual. Bueno, me acordaba de los 6. Este es súper guapo. ¡Ah, cierto! Las ruinas. ¡Puepa! Sí, ya sé que he dicho que iba por la última habilidad, pero... ¿O yo qué queréis que os diga? Me han puesto a investigar. Pues yo investigo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Rinxel para el nene! ¡Uy! ¿Puedo subir más? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Hostia! ¡He salido a reacción! ¡Wiii! Creo que aquí llegué desde el otro lado en algún momento. ¡Aspeazo de cabeza! ¡Ah! Aquí nos tirábamos. Dejadme mirar un poco el mapa. A ver. Aquí que nos queda todo esto por explorar. Todo esto. Pero creo que mi objetivo es ir... No sé dónde tengo que ir. Tengo que ir a algún sitio. Es que igual la estoy liando. Claro, es que aquí hay muchos sitios sin explorar, pero no sé si alguno es... Claro, hay que saber dónde está el portal ese. Bueno, pues toca explorar el desierto. Toca explorarlo y ya está. No tiene más. A ver. Y ahora hay que... Ah, esto es un Rinsert. ¡Woohoo! Eh... Uh, parece que puedo ir más arriba. ¡Ja, ja! A ver, ¿dónde nos lleva esto? Eh... Ninguna parte, ¿vale? Ok, fantástico. ¿Dónde estamos yendo? Ah, eso. Ni siquiera es un atajo. O sea... ¿Para qué? ¿Para qué he hecho esto yo? ¿Para qué? Que alguien me lo cuente. A ver. ¿Qué más? Mira, aquí parece que voy a abrir algo. Que no nos va a dejar pasar. Ajá. A ver si desde aquí. Ah, pues... Bueno. No es lo que esperaba, pero... ¡Ja! Tiene que haber alguna forma de... de hacer esto. No, parece que pueda... volver a hacer esto. No. No, no. Ah, estoy a punto de llegar. Esto no puedo hacer los doces, ¿no? No. Es que estoy a nada, ¿eh? Esto tiene que ser... Tiene que ser la última habilidad que me falta por conseguir. Casi seguro. Aquí estamos donde hay un poco de cosa que explorar. A ver... A ver... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Uh! ¡Uh! Me he equivocado, eh. ¡Ajá! ¡Hop! ¡Hop! ¡Y hop! ¡Ajá! A ver... Pues aquí termina el viento. A ver, a ver, a ver... Y aquí está... Lo he visto. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo no lo he visto? ¿Qué es eso? ¡Fuera! Otra vez para arriba. ¿Qué era eso? Esa marca es completamente nueva. Ahí va. Ahí va, adiós. Vale. Esa aquí. Pone jump. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jump. Es justo aquí, de hecho. Bueno, en esta parte ya sí que buscaré a ver si encuentro en alguna parte que me... Creo que... Sí, efectivamente. Creo... ¡Wow! Ah, espera, aquí solo llegaré a la cueva... En la que empezamos. ¡Ay, pa' Dios! Ah, claro, que ahora voy en dirección buena. Vale, ¿que hay algo? No. Pensaba que igual encontrábamos... Adar o algo por el estilo. A ver... ¿Qué hay por aquí arriba? Vale, esto es territorio nuevo. Aquí está la cosa, aquí está la cosa. Vamos bien, vamos bien. Vale. Esto lo... Los cool de saca traición. A ver, ¿a dónde llegamos? De arriba... Nada. Pues hace ojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Es que... Uy, cambié la voz. Y digo, cambié la música. Es que... Será contacto con alguna ciudad o algo por el estilo. O sea, contactar desierto con una ciudad. Y esto habrá sido una pérdida de tiempo, como si lo hubiera. No, no, no. Espera, espera. Esto es hacha. Espera, hacha. Desde el otro lado. No, ¿qué? Ah, espera, espera, espera. Ahora. Es que me suena la música. La música esta no es la de Kanoi. Digo, la de... La de Tycrum. No. Igual es la de Ashwad. Por la decoración y demás. Efectivamente. Estamos en Ashwad. A mí me gustaría tener un mapa del mundo que me dijera... O sea, yo en dos partidas no me voy a acordar de dónde lleva esto. Así que no me sirve realmente para conectar... para conectar las áreas. Wow. Eso es nuevo. ¿O no? A ver. Vale, pues aquí hay unas cosas. Pero aún así es eso. Es que he llegado aquí y luego... Para volver a llegar a desierto... Mira, no sé si... No sé si eres un bicho especial o no, pero... He empezado el combate. Pues he empezado el combate. Pues no era un enemigo especial ni nada. O sea, era fuertecito, pero no era de los que me dan objetos. Nada de misión. Pues... Madre mía, estoy consiguiendo absolutamente nada en esta partida, ¿eh? O sea, aquí hay un bicho que... Supongo que estos son los bichos a los que hay que matar para... para SideQuest y demás. Esto no es lo que yo quería hacer. Esto no es a lo que he venido yo. Pero bueno. Si hay que hacerlo, se hace. Voy a por esos dos bichos y... En la siguiente partida intentaremos llegar al monte Sumer. Es verdad que Iceward estaba el rollo... Ah, no. Matar bichos no. Tengo que hablar con la gente de Iceward. Vale. O sea, no habrá combate. Uy, esto es nuevo. Ay, pues sí que parece que va a haber problemas. Esta pequeña Asura lleva varios días llorando. Nada de lo que hacemos la consuela. Se pasa todo el rato ahí sentada llorando. ¿Qué pasa? Esta me señala Zorani. ¡Hola, cachorrito! ¿Qué significa eso? ¿El Sumeru? Podría ser. Antes vivía allí, ¿no? No perdemos nada por probar suerte. Vamos a guiarnos hasta el Sumeru. Empezamos por la base. A ver qué encontramos. ¿Dónde está la base del Sumeru? La base del Sumeru. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo sé. Que no lo sé. A ver, por aquí también hay algo de misión. Queda aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Wink. ¡Wow! ¡Chumbá! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Ya está aquí! ¡Mete, Buxi! Escúchame bien, bestias. Estás formada por mi antiguo pelotón. Baja las armas. ¡Pak! ¡Clank, clank! No sirve de nada. Ni siquiera razonan. Tan solo actúan por instinto. Tendremos que derrotarlos. ¿Estaremos haciendo lo correcto? No hay mayor honor para un guerrero que caer en combate. Menuda gilipollez... como su capitán. Es mi responsabilidad poner fin a esto. Esperemos que no sean resistentes al fuego. ¡Sertidly! Espera, ¿tienen voz aquí también? A ver. ¡Uh! Tienen voz aquí. Me servirá para recordar qué tal son. ¿Dónde está Jinseng? ¿Dónde está Jinseng? ¡Jinseng! ¡Jinseng! ¿Dónde estás? ¡Jinseng! ¡No! Ah. Tiene una voz ligeramente menos aguda, pero vale. Bueno, pues ya está. Lo siento, chicos. Supongo que estáis enfadados conmigo para haber seguido con mi vida mientras vuestras almas se quedaban atrapadas entre mundos. En la presente, os prometo que protegeré Navar, protegerá Tycrum, protegeré Ashwatt. Mis amigos me ayudarán a conseguirlo, no hace falta que sigáis aquí. Adiós, amigos míos. ¡Fuuu! Sus almas se han ido, has hecho una gran obra. Ahora por fin podrán descansar. Gracias, Torani, es lo único que deseo. Pues... misión cumplida. El guerrero emplacado el Tungar ha liberado las almas de sus camaradas. Pues... hasta ahí la side quest. Bueno, a ver, no... No diré que el viaje hasta aquí ha sido inútil. Pero... No, es a lo que yo venía. Porque ahí hay una encarnación. Ah. Quizá... Quizá... Lo voy a dejar hasta el siguiente capítulo. Quizá recuerdo esta encarnación. O sea, en plan, he estado ahí alguna vez y simplemente no la recuerdo. Es perfectamente posible. ¿Dónde estoy? Estoy... ¡Súper lejos! Bueno, que... La siguiente... La siguiente partida la empezaré, por ejemplo, aquí. Empezar aquí y exploraremos esta parte de arriba e iremos yendo hacia la derecha hacia la encarnación. Yo quería la habilidad pero no sé cómo llegar al monte sumero así que va a tener que explorar. Espero que os haya gustado y hasta la próxima y tengáis un buen día. ¡Nos vemos!